Rodeado de mis amigos me estoy tomando unos tragos Empecé desde temprano a festejar mi cumpleaños Contrate a Juan Mondragón por sus corridos pesados Por ahí a la raza que quiere escuchar buena música Y especialmente mi música de Juan Mondragón Por ahí, conéctense, suscríbase al canal de Anzeno por ahí en YouTube Saludotes Soñaba con ser el jefe Ahora que ya lo he logrado El territorio que tengo Todo tengo controlado Aquí yo soy el que manda Todos me hacen los mandados Cuando era un trabajador Yo carecía de todo Hoy gozo de lo mejor Las cosas hago a mi modo Por eso soy el patrón Si no les gusta mi modo La gente que anda conmigo Es la que cuida mi espalda Tráiganse de lo mejor Hay que agarrar la parranda Y no quiero que se agüiten Aquí el que pesa es el que manda Ahora que ya lo he logrado Voy a gozar de la vida Mientras que el gusto me dure No me importa lo que digan Disfrutaré de mujeres Y lujos que ni se digan No me importa lo que digan No me importa lo que me o no ¡Gracias!